Perdóname, si ya no vuelvo contigo, es que jugaste conmigo Perdóname, 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 ¿para qué? Perdóname, perdóname, perdóname Sopérame, olvídame, y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has querido Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames, no te quiero ni de amigos Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias, que ese chiste ya no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír, que ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias, que ese chiste ya no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír, que ya el avión se te fue Ahí se te fue Supérame, olvídame, y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has querido Ya con eso me despido, porfa mejor no me llames, no te quiero ni de amigos Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez No muchas gracias, que ese chiste ya no me hace gracia Se me hizo tarde, bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír, que ya el avión se te fue Ahí se te fue Pero con este mampito, che, viendo el lazo, baila Bienvenidos al mundo del remix La línea del mix DJ Gonzalo Pacheco DJ Gonzalo Pacheco